Somos un equipo autogestionado, responsable, proactivo y autónomo, con gran compromiso social, aportando al pensamiento científico y al desarrollo latinoamericano, promoviendo el uso de software para investigación en todas las áreas del conocimiento. Generamos contenido de alta calidad teniendo en cuenta las distintas necesidades del mercado. Realizamos actividades gratuitas constantemente. Abordamos temáticas vigentes, aplicaciones especializadas y elementos metodológicos que te permiten interactuar y generar redes para la difusión de tus proyectos. Contamos con servicios de asesoría, consultoría y acompañamiento personalizado. Certificaciones internacionales, entrenamientos especializados y talleres prácticos. Nuestro principal objetivo es promover el uso de tecnología en el campo investigativo, generando un impacto significativo en la región y de esta forma contribuir a la creación de comunidad para compartir conocimiento. Te invitamos a ser parte de este gran equipo Software Shop. Visita nuestra página web y conoce nuestros servicios. Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica. Les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento de Jessica Paola Guzmán, instructora del portafolio cuantitativo en Software Shop, licenciada en matemáticas y magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado en la enseñanza de las matemáticas en los niveles de educación básica secundaria, media y superior, en instituciones públicas y privadas. Actualmente es autora y editora de contenidos propios de las matemáticas escolares y se interesa por la investigación sobre políticas públicas en la educación superior colombiana y la articulación de tecnologías en el ámbito educativo. Bienvenidos. Muy buenos días y buenas tardes a ustedes. Les doy la bienvenida a este espacio, a esta nueva presentación. Antes de iniciar con la misma, me gustaría preguntarles, hacerles un par de preguntas frente a la pertinencia y la optimización de la transcripción y el material cualitativo que ustedes llevan a transcribir. Me gustaría conocer dentro de su propio quehacer, dentro de los saludos, que nos acompañan profesores, que nos acompañan investigadores, nos acompañan de diferentes lugares. ¿En qué utilizan ustedes la transcripción? Básicamente, ¿qué insumos ustedes transcriben? Me gustaría también ver esto en el chat. Entonces voy acá a desplazarme al chat para poder ver, ok, entrevistas, grupos focales, pesas para investigaciones, contenidos de grupos focales, discusiones, textos periodísticos, sea maris, para investigación, entrevistas, grupos focales, ponencias, diarios de campo, ok, perfecto, focales, perfecto, nos vienen diciendo acá, entrevistas, transcripciones de instrumentos, discusiones, discursos, reuniones, dimensión social, pensamiento comunitario, nos dice Nicolás, perfecto. Bueno, seguiré leyendo sus comentarios en el chat. Me gustaría saber si ustedes han tenido algún acercamiento a esta herramienta, envío transcription o es la primera vez que escuchan de esta herramienta para la automatización de las transcripciones. Consulta bibliografía, nos siguen diciendo acá. Primera vez, ok, perfecto. Perla, Fernando, Lida, primera vez, ok, perfecto. Diana, no la había escuchado. Lourdes, primera vez, primera vez, Ana Maris, primera vez. Ok, nos dice Dora que utilizó envío para su tesis, pero no la parte de la transcripción. Perfecto. Araceli nos dice que la había oído, pero no la ha usado. María nos dice, primera vez, sagrario, ya lo había escuchado, pero no la he utilizado. Bueno, perfecto. Muchas gracias por su participación en el chat. Entonces, va a ser muy pertinente hacer una introducción a esta herramienta para que ustedes también la puedan conocer y puedan tener un acercamiento a envío transcription. Entonces, lo primero que les voy a contar acá es un poco acerca de lo que es envío transcription, esta herramienta de transcripción automatizada. Importante esto, de transcripción automatizada, que nos va a permitir convertir audios y videos que se encuentran en diferentes idiomas a textos con alto porcentaje de fiabilidad, hasta un 80, 90% más o menos, de tiempo y de trabajo que se invierte, por ejemplo, en una transcripción manual. Entonces, vamos a poder utilizar esta herramienta para cargar información, para transcribir, para editar y finalmente para exportar esta información transcrita y llevarla a diferentes software cualitativos o llevarla a envío también para su análisis posterior. ¿Listo? Bueno, ya vamos con las preguntas. Voy acá, estoy viendo que nos hacen una pregunta, ya en un espacio las vamos a abordar, Oscar. Entonces, ¿cuáles van a ser esas ventajas del uso de envío transcription? Entonces, primero, automatizar en un alto porcentaje ese proceso de transcripción. Digamos que en una transcripción anual nos va a tomar un tiempo bastante prolongado y va a ser un proceso bastante extenso para poder realizar la transcripción. Entonces, esa es una de las ventajas, poder automatizar este proceso. La segunda ventaja de envío transcription es que incluye herramientas de corrección, incluye las marcas de tiempo y puede exportar en diferentes formatos para trabajar en otro software o para trabajar en envío, como ya lo mencionaba. Permite también, dentro de la misma transcripción, realizar algunas anotaciones. A veces, digamos, nosotros necesitamos incluir alguna anotación específica acerca de algo que observamos en un grupo focal, en una entrevista, algo que hayamos apuntado en el diario de campo, llevarlo allí también a esa transcripción o a este contenido de texto, pues, para poder trabajar con el mismo. Y además, envío transcription me va a permitir trabajar en varios idiomas. Hasta 28 idiomas cuenta que tiene esta herramienta para poder trabajar con la misma. Frente al uso de esta herramienta hay unas consideraciones y recomendaciones, recomendaciones, perdón, en aras de optimizar la transcripción, de mejorar estas prácticas que tenemos, porque generalmente en entrevistas, en grupos focales, en reuniones, realizamos transcripciones de forma manual y en el momento de tener una herramienta que me va a automatizar este proceso, debo tener en cuenta algunos criterios y debo tener también la conciencia para mejorar mis prácticas frente a la grabación y frente al proceso que llevo a cabo recolectando, pues, esta información cualitativa. Para este caso, en general, en esta herramienta, de la calidad del audio va a depender también la fiabilidad y la calidad de la transcripción. Por eso es importante, pues, tener en cuenta estas recomendaciones. Yo lo divido en un antes, en un durante y en un después frente a eso que se debe tener en cuenta. Entonces, lo primero, la primera recomendación, el primer consejo es revisar el dispositivo con el cual se va a grabar de forma tal que este permita obtener un audio de muy buena calidad. A veces contamos con grabadoras un poco más sofisticadas, sin embargo, en la configuración de estas grabadoras puede que estemos capturando ruido externo, de pronto que la voz de la persona, del grupo focal de la investigación, de la entrevista, de la reunión, etcétera, no se escuche con tanta claridad. Entonces, es importante saber con qué dispositivo va a grabar, realizar pruebas anteriores para determinar que efectivamente se esté escuchando correctamente y, pues, proceder ya a utilizar este dispositivo. Importante y otra recomendación para el trabajo de campo tener dos dispositivos para esta grabación. ¿Por qué? Porque a veces se puede interrumpir la grabación, al final nos damos cuenta que no teníamos la grabación completa, puede que este dispositivo esté grabando un poco más del ruido ambiente que efectivamente la voz de la persona. Entonces, es importante pues contar con un respaldo también con otro dispositivo. Consejos durante. Entonces, lo primero, realizar la grabación directamente de la fuente. Es decir, a veces, por ejemplo, en los grupos focales, sobre todo por lo que tiene que ver con la pandemia y demás, se han llevado estos métodos de recolección de información al entorno virtual. Entonces, a veces se están aplicando, en muchos casos también, estas técnicas grupales o se están realizando entrevistas o las diferentes reuniones por Zoom, por Teams, por las diferentes plataformas que están funcionando en este momento para estas reuniones virtuales. Entonces, por ejemplo, estas plataformas nos van a permitir hacer la grabación de estas sesiones y nos van a aportar una buena calidad en la grabación. Entonces, transcribir ese producto que tenemos allí de la grabación o de esta grabación que se hace directamente de la fuente. Lo que implica que, por ejemplo, si yo estoy en una reunión por Zoom y estoy grabando también desde el celular, debo usar o debo procurar usar la grabación primaria, es decir, la grabación de la reunión. En el caso, digamos, de un trabajo de campo, de un grupo focal que ya se realice de forma presencial de una entrevista, como les recomendaba, pues, tener dos dispositivos y revisar, pues, la calidad de la grabación en los dos dispositivos para determinar, pues, cuál es aquel que puede tener una mayor fiabilidad frente a la transcripción. Por otro lado, ubicar el micrófono cerca de los hablantes, las voces distantes van a ser más difíciles de detectar, sin decir que no lo puede hacer y, sin embargo, podemos llegar a encontrar algunas dificultades allí. Pedirle a los participantes que hablen claro y de uno en uno, sobre todo en los grupos vocales, aplicar, pues, técnicas para dar la palabra, de organización allí, del grupo como tal, o de las reuniones también. Intentar que se mantenga un volumen constante de la voz sin pausas excesivamente extensas, porque si yo tengo, por ejemplo, un audio de una hora y tengo una pausa de 10 minutos porque dejé grabando y resulta que ahí, pues, no había una grabación o estaba en silencio como tal. Entonces, estas pausas en vivo, pues, va a tomar el audio de 60 minutos, independientemente que haya una pausa de 10 minutos. Claro, también recomendamos que haya un trabajo con una herramienta de edición externa, pues, para poder reducir, quitar, por ejemplo, los silencios, reducir ruidos, entre otros. Intentar, bueno, procurar minimizar ese ruido de fondo, el sonido ambiente puede interferir con la transcripción. Entonces, es importante tener también presente estas buenas prácticas para recolectar información. Y después, nombrar el audio o video de forma tal que puede identificarlo fácilmente. A veces en las grabadoras tenemos grabaciones o en los celulares con un ID, con un número, pero no nos está dando información acerca de qué grabé, a qué hace referencia. Entonces, es importante para poderlo identificar. Ya en la interfaz vamos a ver por qué va a ser importante tener el nombre del audio del video que se pueda identificar. Es posible que también en esa recolección de la información encontremos que hay expresiones coloquiales, particulares, de pronto, siglas que directamente en vivo transcripción no va a lograr reconocer. Sin embargo, también esta herramienta cuenta con una opción de diccionario en donde podremos incluir estas palabras y, pues, tener allí como nuestra lista de palabras que pueden aparecer en nuestro material cualitativo para poder ir entrenando en vivo transcripción de forma tal que las reconozco. Ya vamos con el diccionario en un momentito. Realizar la revisión de audio para corregir o introducir anotaciones, a pesar de que sean, en este caso, una herramienta automatizada. Es importante el usuario, es importante quien está detrás de la herramienta y que haga esta revisión de que efectivamente esté correcto y corrija, pues, los errores a los que haya lugar, también que realice, pues, las anotaciones que considere necesarias. Y lo que ya les comentaba, usar estas herramientas de edición de audio en caso, pues, de que se requiera recortar un silencio, recortar alguna parte del audio, mejorar la calidad, otros aspectos, se puede utilizar un editor externo antes de llevar este material a envío de transcripción como tal. Entonces, esta herramienta nos va a ahorrar más o menos la mitad del tiempo o a realizar este proceso de transcripción más o menos en la mitad del tiempo con una buena conexión a internet. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo un audio de una hora, más o menos, en un tiempo de 30 minutos voy a poder realizar este proceso. Cargar el documento, realizar ese proceso de transcripción como tal con la herramienta. Bueno, voy a irme un momentico a dos preguntas que vi por acá. Oscar nos pregunta si se puede transcribir comentarios de redes sociales. Para eso, contamos con una herramienta en vivo que es Capture, para poder capturar, pues, información en general de páginas de internet y capturar información también de algunas redes sociales. Nos preguntan que si lo que estoy explicando es relevante para usuarios de en vivo en Mac. Pueden llevarse posteriormente también la transcripción o pueden transcribir desde en vivo Mac utilizando el módulo de transcripción, que es un módulo adicional para los usuarios de en vivo Mac Windows. Vamos a tener este módulo también integrado en esta interfaz, pero va a ser, pues, un módulo adicional. Bien, continuamos acá. Ah, bueno, nos preguntan acá si envío Transcription requiere conexión a internet. Sí, correcto, requiere conexión a internet. Por esto que les voy a mostrar. Entonces, les doy la bienvenida a la interfaz web de envío Transcription. Acá vamos a encontrar una interfaz bastante sencilla en donde vamos a poder cargar nuestros videos, vamos a poder cargar nuestros audios y de igual modo vamos a poder tener esta información que hemos transcrito previamente. Acá vamos a encontrar, digamos que, organizado de diferentes formas. Más abajo nos van a aparecer los ítems o esas transcripciones que son más antiguas, que tienen más de cinco días y no es mal. La antigüedad frente al cargue y a la edición del mismo. Vamos a encontrar los que tienen menos de cinco días, que serían los más recientes, y vamos a encontrar aquellos que se han cargado, pero aún no se han transcrito. Listo, vamos a encontrar algo muy particular y es, digamos que, un elemento diferencial frente a la seguridad que ofrece en la información envío Transcription. La información que está allí está o permanece el audio durante 90 días después del cargue o la última edición y después de esto nos va a aparecer simplemente el texto transcrito. Entonces, no vamos a perder nuestra información. Sin embargo, por los protocolos de seguridad que se manejan en el audio, solo va a estar disponible durante 90 días. Me devuelvo acá un momento a nuestra interfaz. Importante tener en cuenta que los archivos de audio que se pueden cargar, MPT, SM4A, WAV, WMA, que son como los más conocidos, y otros. Y también para el caso de video vamos a poder cargar archivos en MP4, AVI, MV, MPG, bueno, entre otros también, que van a ser los formatos que soporta. Ahora, igualmente, dentro de esta información vamos a poder cargar audios de 4 horas o 4 gigas a lo más. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y acá aparece lo que les comentaba de los 90 días en los que va a permanecer esta información de audio. Envío Transcription también va a notificar cuando estos audios ya vayan a, ya vayan a, digamos, que a vencer. Va a dejar acá la noticia en azul de los días o de que el archivo, pues, ya de audio no está allí. Sin embargo, la transcripción va a permanecer. Me voy acá con la herramienta Diccionario que les comentaba para agregar esas palabras que vamos a encontrar. Vamos a tener dos opciones. Integrarlo antes o integrarlo desde la transcripción. Es decir, si yo me doy cuenta en la transcripción que aparecen algunos términos que no está reconociendo, los puedo agregar al Diccionario desde allí. También los puedo agregar desde la opción Diccionario. Entonces, lo puedo hacer una a una y me va a permitir escribir cómo se debe ver esta palabra y, opcionalmente, cómo suena. O también lo vamos a poder agregar de forma masiva. Vamos a poder descargar este formato en CSV. En donde vamos a poder guardar estas transcripciones, no, sino estas entradas para el Diccionario como tal. Yo acá tengo un ejemplo. Bueno, acá me aparece, entonces, voy a escribir la palabra, cómo suena, de forma opcional. También tengo un archivo que ya había trabajado previamente, en donde había incluido algunas palabras para poder cargar a mi Diccionario. Entonces, en este caso, voy a encontrar la palabra, en algunos casos voy a encontrar cómo suena para que pueda incluirlo y voy a cargarlo en vivo como tal. Entonces, envío Transcription como tal. Importar, importar entradas de Diccionario. Voy a seleccionar mi archivo previamente trabajado. Bueno, ahí no nos está, o me está diciendo que las entradas son incorrectas, que algo incorrecto, voy a importar otro archivo. Naca. Voy a quitar este aviso. Bueno, en este archivo que tenía, tenía estas mismas palabras. Por esta razón, se van a ver igualmente las mismas. No se van a repetir, a excepción de este caso, que las puse como dos distintas. Bien, entonces, me voy acá, de nuevo, a los archivos. Y voy a cargar una transcripción, voy a cargar un archivo para realizar una transcripción. Entonces, acá al escritorio. Me perdió la carpeta. La carpeta va a cargar esta entrevista. Entonces, mientras va cargando, voy revisando el chat, y que había unas preguntas nuevas acá. Bueno, nos preguntan si envío Transcription, tome en cuenta los diferentes tipos de voz del audio. Sí, efectivamente, envío Transcription va a reconocer a los oradores y los va a diferenciar. Entonces, por ejemplo, en este caso, una grabación español. Si yo quisiera, por ejemplo, agregar, o que tenga en cuenta las entradas del diccionario, voy a seleccionar la opción diccionario. Importante, y es que si yo incluyo una palabra el día de hoy, o varias palabras el día de hoy, las transcripciones que haya realizado de forma anterior al cargue, o a la inclusión de esas palabras en diccionario, no las va a tener en cuenta, y esas transcripciones ya quedan de esta forma, pero posteriormente las que haga después de incluir estas entradas en el diccionario, sí van a tener en cuenta estas palabras. Entonces, voy a darle clic acá en Transcribir, y ya vamos a ver el reconocimiento allí de los oradores. Nos preguntan también cómo realizan los signos de puntuación, dependiendo del sonido, dependiendo, digamos, de lo que se vaya diciendo, va a incluir comas, va a incluir puntos, sin embargo, es importante, y lo resalto, realizar la revisión posterior para poder hacer las correcciones, pues, a las que haya lugar. Nos dicen si esto es un módulo independiente de en vivo, si efectivamente es independiente de en vivo, sin embargo, si tenemos la suscripción, vamos a poder utilizarlo desde en vivo, o vamos a poderlo utilizar desde la web. Entonces, ya en un momento nos vamos a cómo sería el uso de envío Transcription, ya desde en vivo. Que bueno, para quienes nos preguntan, información de costos y demás, ya nuestras compañeras están allí en el chat. Bueno, Andrea nos pregunta cómo se puede utilizar desde la web. En este momento no me he ido todavía a en vivo, lo estoy utilizando desde la web. Listo, pero recordar que es adicional a en vivo. Si tú tienes la suscripción, vas a poder utilizarlo o generar también la prueba, si quieres generar una prueba, te podemos colaborar con esto, Andrea, para que puedas hacer el uso de estos minutos y la suscripción, pues, ya también información con mi compañera Andrea. Nos están preguntando si reconoce diferentes participantes. Sí, ya nos han hecho esta pregunta. Efectivamente, va a reconocer los diferentes participantes. Y ya te respondo la pregunta con lo que voy a hacer a continuación, que es decirte si esta transcripción sale corrido en un párrafo o por párrafos diferentes. Entonces, acá ya terminó mi transcripción. Voy a abrir la transcripción como tal. Miren que esta transcripción me va a salir el nombre de la entrevista, el nombre del archivo, por eso les comentaba que era importante realizar este nombrado de forma correcta. Y también nos va a salir el idioma en que se realiza esta transcripción. Miren ustedes acá, hay dos oradores, y está reconociendo a ambos oradores en la grabación. ¿Y qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer Speaker 1, Speaker 2, o vamos a poder cambiarle, por ejemplo, el nombre a este orador, uno por uno o todo. Vamos a poder cambiarlo allí. Aquí nos va a aparecer la marca de tiempo, que es algo con lo que sufrimos un poquito en la transcripción manual, cuando requerimos que nuestras transcripciones tengan esta marca de tiempo, y nos va a aparecer también el contenido de la transcripción. Entonces, acá en este paso, bueno, antes de irme al paso de revisión y corrección, en las herramientas de edición vamos a tener herramientas para devolvernos, para ir un paso adelante de lo que hayamos hecho, guardar, aunque esta transcripción se va guardando de forma automática, acá en este recuadro verde nos lo está mostrando, que se guardó a las 11 y 27 de septiembre del 23 de 2021. Vamos a tener también las opciones para exportar en TXT, vamos a tener la opción para exportar en un documento de Word, vamos a encontrar otra opción que es buscar una palabra. Si queremos hacer una corrección masiva, la podemos hacer desde allí buscando, reemplazando, y también vamos a poder agregar palabras a ese diccionario que les mostraba anteriormente desde acá. Entonces, si por ejemplo tenemos, no sabemos de pronto qué palabras nos pueden aparecer, que de pronto no se reconozcan, que sean muy regionales, en la misma revisión que yo haga puedo integrar estas palabras al diccionario. Y vamos a encontrar algunos atajos para poder movernos también dentro de esta edición de audio. En la parte de abajo vamos a encontrar este control del audio, en donde vamos a poder reproducir, pausar, devolvernos, ir adelante, cinco segundos, y también vamos a poder cambiar la velocidad del audio. ¿Listo? Voy acá a compartir un momento el audio, para que ustedes puedan ir a escuchar. Entonces, ah, bueno, además de esto, en el momento en que se va desplazando esta grabación, nos va a ir mostrando en qué palabra va, de forma tal que podamos hacer también este seguimiento en la corrección que vayamos a hacer. Entonces voy a reproducir acá. Buenos días, bueno, le agradezco de antemano este espacio para responder a mis preguntas. Me gustaría conocer acerca de la preferencia académica por una carrera en una institución de educación superior. Entonces, por ejemplo, acá por una carrera y una institución de educación superior. Acá podría poner comas, acá podría poner algunas anotaciones. ¿Listo? Dependiendo también de cómo requiera hacer mi transcripción, si requiero hacer la transcripción literal, en algunos momentos, estas muletillas también nos van a salir, o por ejemplo, digamos, el A, o va a ser también esa transcripción literal, o la transcripción natural, o la transcripción fonética, vamos a poder agregar también estas anotaciones allí. Entonces, por ejemplo, acá, esta tilde, este acento, lo puedo cambiar allí y voy a reproducir. ...académico actualmente. Entonces, este actualmente, lo dice el primer orador, ¿cierto? Hago la corrección acá y me voy, ¿cierto? Entonces, el segundo orador dice esta parte. En este momento me encuentro cursando un pregrado. ¿Cuál es el programa académico? Entonces, acá, puedo introducir signo de pregunta y acá, esto lo dice el otro orador. Y puedo ir haciendo la revisión, puedo ir escuchando y puedo ir haciendo estas correcciones que voy encontrando allí, que debo hacer. Es un importante punto de realizar la revisión y la corrección. Y ya cuando tenga mi resultado final, voy a poder exportar. Voy a dejarlo así y me voy, comento acá que había algunas preguntas. Entonces, Francisco nos pregunta, ¿esta herramienta no está dentro del software? Esta herramienta va a aparecer, este módulo, va a aparecer dentro de En Vivo, pero para usarlo, vamos a tener que tener activa la prueba o vamos a tener que tener activa la suscripción, ¿vale? Se adquiere de forma adicional. Si el software no reconoce alguna palabra o oración, ¿qué coloca? Bueno, es una pregunta amplia en el sentido de que podría colocar alguna otra palabra, podría, por ejemplo, poner alguna, alguna, le digo yo, muletilla, un E, o digamos que depende de lo que reconoce. Pero, bariña, por eso es muy importante quien está detrás de la herramienta, revisando y pues haciendo la corrección. Bueno, vamos a bajar, vamos a descargar, exportar nuestro audio, vamos a exportarlo en un documento de Word. y acá, pónenme que esto creo que me va a abrir en otra pantalla. Entonces, vamos a lograr ver este resultado, me abrimos en otra pantalla, vamos a poder ver el resultado de esta transcripción. Encontramos el nombre de la entrevista, vamos a encontrar el speaker o el orador, vamos a encontrar también la marca de tiempo, y vamos a encontrar el contenido. Si queremos igual hacer anotaciones, hacer edición desde Word, compartirle este material a otro de nuestros colaboradores o colegas para que revise igualmente la transcripción, lo podríamos hacer si queremos solo el texto, podríamos tener solo el texto, teniendo en cuenta pues que este formato de Word ya nos va a permitir también tener un formato de edición, puedo copiar, puedo pegar la información, puedo trabajar con ella sin ningún inconveniente. Bien, esos formatos los puedo llevar a otros software cualitativos y los puedo llevar también a en vivo. Entonces voy a hacer una pausa antes de irme a en vivo como tal y voy a revisar en el chat de pronto si tienen alguna pregunta de esto que hemos abordado en este momento. Bueno, para quienes nos están en información, muchas gracias por dejarnos el correo electrónico. Bueno, acá también nos preguntan por los diccionarios y claro, efectivamente para estas palabras que de pronto no sean tan, que no se reconozcan o que sean ya muy regionales, las podemos incluir en el diccionario como tal. Bueno, entonces, bueno, esta pregunta que nos hace Diego, si es más para nuestro equipo comercial que nos está apoyando también en el chat. Me voy a ir a en vivo como tal y me voy a ir, yo ya había creado un proyecto previamente, había incluido algunos documentos, había incluido los audios de las entrevistas y voy a poder trabajar, como les comentaba, la transcripción también desde aquí haciendo uso de varios caminos. Puedo hacer el proceso de usar el módulo envío transcription desde envío como tal, teniendo en cuenta pues que esto es un módulo adicional. Entonces, acá en módulos me voy a transcription y allí me va a abrir una ventana para poder seleccionar este contenido que voy a transcribir, en este caso ya había seleccionado la entrevista, va a igual a cargar la entrevista, me va a generar un botón para la edición que me va a llevar a la versión, a la plataforma web de envío transcription para poder realizar esta revisión para poder realizar esta edición y posteriormente llevar mi transcripción a en vivo como tal. Entonces, acá igualmente me da la opción para seleccionar mi idioma, en este caso español o el idioma de la transcripción, transcribir y posteriormente ya me va a generar la opción para poder revisar este contenido. Esto, creo que acá no me puedo devolver, ya les muestro cómo se vería el audio sin ninguna transcripción versus a cómo se ve el audio con la transcripción como tal. Vamos a darle acá un momento, yo voy viendo el chat para las preguntas comerciales, ya mis compañeras están muy atentas a esto. vamos a darle acá un momento para que realice la transcripción voy a dejarte compartir pantalla un momento porque estoy utilizando un servicio que también es web, me va a mandar a la web entonces le voy a agarrar un poquito a mi ancho de banda para que pueda llevarlo un poco más rápido. ok, bueno, ya te repito Solángel el paso para subir el archivo pero te quería preguntar ¿te refieres a realizar la transcripción desde envío o cargar el archivo desde envío o transcripción? bueno, volver a compartir acá ya terminó el proceso y nos va a dar la opción para revisar esta transcripción entonces acá voy a revisar la transcripción me va a enviar igualmente a la web para realizar esta esta revisión lo voy a dejar con los speakers no le voy a hacer nada importante igual hacer la revisión y después en envío ya voy a importar este contenido de la transcripción ahí me va a decir si importó con éxito cerrar y creo que era esta esta entrevista sí, perfecto que ya me va a aparecer con este contenido ya me va a aparecer con la transcripción con las marcas de tiempo y con el nombre del horario para realizar para la pregunta que nos hace Solange para realizar esta transcripción me fui a módulos ya tenía el audio cargado me fui a transcripción voy a deseleccionar para que no escoja esta que ya en la que hice la transcripción previamente y voy a poder agregar el archivo de audio que requiera para hacer la transcripción listo importante yo esta información la había cargado previamente y para cargarla previamente me fui a importar archivos y busqué los archivos de audio y los archivos en este caso que había utilizado previamente voy a cerrar acá un momento ok Solange ya 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 queda un poco más clara esa parte lo voy a desanclar un momento para poderles mostrar y es que tener esta transcripción ya escrita acá tener el contenido escrito me va a beneficiar en el sentido de que por ejemplo yo ya podría hacer la codificación del texto y me aparecería este texto codificado y no me aparecería el fragmento de audio si en el caso pues de que codifique algún fragmento de audio sino ya tendría pues el texto para poder retomar ya voy en un momento a algunos aspectos pues sencillos de codificación una consulta allí la segunda opción para llevar este archivo a en vivo este archivo que había trabajado previamente es importar ¿listo? entonces la primera opción era realizar la transcripción desde en vivo pero digamos que yo no tenía mi computador hice la revisión desde la web y quiero llevar esa transcripción al audio que ya tengo desde mi proyecto ya tengo acceso a mi computador entonces acá en el audio lo voy a desenclar para que se pueda ver mucho mejor selecciono la opción editar me aseguro que haya cerrado mi archivo de Word y en la opción importar voy a escoger la entrevista entonces acá quedó en descargas voy a dar clic en abrir ¿listo? acá voy a configurar que cree una fila de transcripción por cada tabla y acá me va mostrando una vista preliminar de cómo se va viendo esa tabla para que yo pueda configurarla para que pueda seleccionar las diferentes opciones por ejemplo acá si yo quisiera dejar esta configuración campo 1 me aparece el orador el campo 2 me aparece la marca de tiempo el campo 3 me aparece ya el contenido entonces le voy a decir que el campo 2 y el campo 3 campo 2 va a ser la marca de tiempo el periodo de tiempo voy a decirle esto que es esta marca de tiempo el campo 3 voy a decirle que es el contenido ¿listo? tengo que seleccionar esto si no posiblemente no lo importe porque la opción predeterminada es no importa y le digo aceptar y acá ya tengo el periodo de tiempo el contenido bueno el orador no lo incluyó pero lo puedo incluir de forma manual y de igual manera puedo seleccionar para poder hacer la codificación entonces si yo quisiera por ejemplo hacer acá codificación del texto preferencia académica entonces encuentro cursando un pregrado entonces acá por ejemplo si yo quisiera con este texto puedo codificar utilizando esta barra para la codificación rápida o puedo irme acá a audio bueno acá ya dije que mostrar las bandas de codificación y en este caso permítanme lo voy a anclar acá para que no se me vaya a perder seleccione el texto que deseo codificar por ejemplo acá código selección de codificación si quiero mirar por ejemplo en donde voy a codificar este texto entonces esto es me encuentro cursando un pregrado tipo de carrera profesional lo puedo codificar allí listo y me va a mostrar la banda de codificación igualmente activarla acá con colores automáticos en qué fragmento está y si me voy a mi codificación acá en el vivo donde me quedan los códigos acá en el código de tipo de carrera profesional voy a encontrar igualmente esta referencia listo entonces acá en la entrevista me va a decir en dónde está me va a decir la referencia que yo codifique previamente esto lo había realizado de forma anterior alguna codificación en estos textos estos archivos que había subido previamente entonces esta es una ventaja también de tener la transcripción poder hacer la codificación de esta información escrita para poderla encontrar y para poder trabajar con ella más fácilmente bueno si yo quisiera por ejemplo para esta hacer una nube de palabras para representar esa información que está allí también lo voy a poder hacer teniendo la información transcrita escrita entonces vamos a darle acá un momento para que realice esta consulta y para que me muestre la nube de palabras dependiendo pues de estas palabras que se veían allí por lo tanto voy al chat un momento para ver algunas preguntas que están por acá bueno nos preguntan por la grabación de la presentación por supuesto creo que ya mis compañeras están compartiendo con ustedes también el enlace para que puedan encontrar esta presentación y también otras presentaciones que hemos realizado en nuestra página web Pierre nos pregunta si la codificación bibliográfica puede quedar integrada con la codificación de audio sí por ejemplo en el caso en que yo digamos que codifique esta información ya transcrita me va a quedar con esta codificación de la bibliografía que había hecho previamente esto por ejemplo digamos me voy a este archivo de referencia hacer referencia pues a a esta codificación realice acá en este archivo y también la de yo quiero devolver me voy a el audio de referencia en donde quedó pues esta codificación bueno y acá la consulta listo entonces acá ya me va a quedar esta consulta de nueve palabras la voy a desanclar un momento aunque acá posiblemente vuelva a ser la consulta mientras desancla para poder para poder visualizarlo de mejor manera creo que no debía haber hecho eso bueno mientras tanto acá bueno nos preguntan ¿qué es más recomendable con respecto a la revisión y edición de la transcripción directamente en el módulo transcripción o descargarla a Word? bueno eso va a depender de de la metodología de trabajo que tú lleves a cabo en el grupo pues de tu metodología propia la forma de trabajo la ventaja de hacer esta revisión en la web es poder escuchar e ir corrigiendo al mismo tiempo entonces esto también le va a dar el plus allí poder incluir las palabras que encuentre por allí en el diccionario poder revisar poder incluir las anotaciones desde allí digamos que estas opciones son bastante buenas en cuanto a esa a esa revisión también podrías hacer la revisión y la y la corrección en Word sin embargo pues ahí si ya no tendrías de pronto estas herramientas para poder tendrías que escuchar directamente la la grabación entonces ahí tendría el plus hacerlo desde la web entonces acá por ejemplo voy a tener esta nube de palabras con las palabras que están allí en la redundancia voy a poder mostrar las palabras más frecuentes editarlo y también voy a poder exportar esta nube de palabras voy a dejar en el escritorio en la carpeta para poder incluirla posteriormente en un archivo listo entonces acá guardar y si yo quisiera incluirla en un documento en otro lado voy a tener acá mi archivo en png para incluir esta nube de palabras esto por un lado también podría por ejemplo realizar una búsqueda de texto de acerrar nueve palabras voy a ir de nuevo a la entrevista por ejemplo realizar unas consultas consultar texto en este audio como tal esta consulta lo puedo hacer directamente desde allí supongamos que yo quiero buscar preferencia buscar esta palabra simple voy a poder ejecutar la consulta como tal claro voy a poder ejecutar también la consulta teniendo en cuenta los archivos y en general los audios que estén allí ya con la transcripción pero quería hacerlo para este caso puntualmente para mostrarles las diferentes referencias que van a aparecer ya teniendo el audio transcrito preferencia preferencia puedo escoger las diferentes opciones extender la codificación a un contexto amplio en general digamos que podría allí realizar el diferente con esta búsqueda de texto como tal y aplicar también otras opciones con las que cuenta en vivo como tal entonces voy a voy a dejar acá voy a responder las preguntas que ustedes me han hecho en el chat que he tratado de responder algunas sin embargo sé que no he resuelto todas las preguntas entonces no sé de pronto Erika si tú tengas allí como el compendio de estas preguntas sí Jessica acá tienes una primera pregunta y es ¿qué pasa cuando los archivos pasan de las cuatro gigas se puede separar el audio y en la transcripción integrarla o cuál debería ser la forma de hacer el manejo de la información claro que sí bueno les recomendaba dentro de mi presentación que ustedes pueden usar algunos editores de audio entonces yo utilizo particularmente uno que se llama Audacity que es gratuito es libre entonces allí por ejemplo podría llevar mi audio podría de alguna manera comprimir el tamaño de este audio y exportarlo posteriormente a algún formato compatible si es de audio MP3 M4A como formatos de audio W permítanme yo miro los formatos W VOV MP3 bueno tienen también la opción para escoger otros formatos y eso podría ayudar a que si por ejemplo tengo un audio con esta característica pues de pronto se comprime un poco también el tamaño para poderlo cargar bien Jessica por acá tienes otra pregunta y es si se puede pues al final de los análisis subir y crear nubes de conceptos y frecuencias de palabras por una parte sobre el texto y por otra parte pues lo que se haya trabajado con el audio ok bueno texto sin audio por ejemplo esta esta transcripción que yo descargué previamente bueno permítanme que la debo tener por acá podría convertirla a PDF porque la recomendación de convertirla a PDF para subirla a en vivo porque en algunos archivos estas tablas se nos mueven se nos alteran entonces si yo lo exporto por ejemplo como como PDF ya voy a tener un archivo que no va a ser editable y lo voy a poder igualmente cargar a en vivo transcription voy a cerrar a en vivo transcription no sino a en vivo perdónenme y voy a poder hacer igualmente esta nueve palabras o puedo hacer igualmente las consultas que requiera entonces importar voy a llevar los archivos voy a subir esta entrevista y allí pues ya podría hacer las diferentes consultas si yo quisiera por ejemplo en esta consulta de palabras elementos seleccionados acá entrevista voy a poder seleccionar por ejemplo esta entrevista y hacer la búsqueda y ejecutar esa consulta sin el audio te preguntan también si la transcripción de audios y de videos se hace de igual forma ok bueno para el caso de los videos en vivo transcription va a conservar el audio entonces por ejemplo yo acá hice la transcripción de un video permítanme lo uso acá mp4 acá de un video puede cargar mi video puede hacer la transcripción del video sin embargo lo que se va a conservar es el audio como tal de este video entonces acá igualmente voy a poder aplicar las opciones para la edición voy a poder hacer las anotaciones y demás y si yo lo quiero trabajar como audio lo podría trabajar como simplemente el audio o si quisiera de pronto trabajarlo en video podría importar el video en vivo y después importar esta transcripción si requiero del video como tal hay varias opciones pueden trabajar sobre el audio con la transcripción pueden trabajar sobre video también con la transcripción pueden trabajar la transcripción como un archivo independiente por ejemplo simplemente yo necesito la transcripción no necesito el audio no necesito el video porque eso va a hacer que mi proyecto también sea un poco más pesado entonces pues puedo trabajar también sobre el archivo bien Jessica también te hacen aquí una consulta sobre las buenas prácticas que deberían tenerse pues para obtener las transcripciones de mejor calidad pues en áreas de la investigación y el análisis que esté llevando a cabo entonces buenas prácticas las recomendaciones tener un dispositivo de audio que tenga una grabación de calidad no necesita ser la grabadora más sofisticada pero sí debemos tener cuidado con el ruido externo si es un ruido de pronto muy fuerte que no lo podamos evitar entonces hacer uso de herramientas de edición de audio bastante sencilla sin embargo si podemos evitar esta situación y optimizar mucho más esta transcripción de material pues la recomendación es el dispositivo realizar la grabación en dos dispositivos para esta grabación o sea tener el respaldo allí sobre todo en campo que cualquier cosa podría pasar de pronto si yo estoy haciendo un grupo focal por Zoom pues puedo tener un poco más de control sobre que se esté grabando correctamente que las otras personas pues tengan un audio o mejoren también el audio en sus casas o el lugar desde donde se conectan entonces ahí ya podría tener un mayor manejo de esto durante pues realizar la transcripción directamente de la fuente ubicar el micrófono cerca pedir pues también a los participantes que hablen pues lo más claro posible entendiendo pues también la diversidad allí intentar que se mantenga un volumen constante procurar minimizar el ruido de fondo mencionar o nombrar el archivo de audio de forma tal que se pueda reconocer fácilmente realizar la revisión de audio importantísimo es una herramienta de automatización de la transcripción pero nosotros los usuarios estamos detrás de esta herramienta y usar en caso que se requiera herramientas de edición de audio hay hay alguna una pregunta que sé que en su momento lo mencionaste pero bueno quizás se ha repetido y es la identificación de los hablantes cuando existen más de dos participantes a propósito pues de lo que mencionas por ejemplo de los grupos focales si por ejemplo acá una prueba de un grupo focal acá hay seis hablantes y a los seis los reconoció en este digamos que no he hecho una edición sino simplemente lo cargué para hacer la prueba y efectivamente nos va a reconocer más de dos hablantes eso no tengo necesidad de pronto de seleccionar la cantidad de hablantes sino que los va a reconocer de pronto si tenemos que hacer una edición que pronto pues dos hablantes tengan un tono muy similar que no se distinga pues igualmente puedo hacer la edición puedo etiquetar al orador que sea y no habría ningún inconveniente Perfecto bueno antes de continuar aquí con dos preguntas más que tienes comentarles aquí algo y es que quienes están solicitando la agravación en el chat en este momento estamos poniendo el enlace donde van a encontrar la la grabación la semana siguiente el día martes más o menos o nos pueden dejar su correo también para poder hacer llegar dicha información de igual manera les estamos poniendo allí en el chat el correo electrónico para que puedan comunicarse sobre el tema de capacitación y quienes deseen ampliar la información sobre costos y demás les agradecemos que nos puedan hacer llegar sus correos electrónicos para contactarlos directamente entonces continuemos aquí con las otras preguntas la codificación bibliográfica puede quedar integrada con la codificación de audio una vez se tiene dentro de VIEW sí sí Erika creo que ya había resuelto esa pregunta pero ya ya vuelvo a mi ejemplo entonces por ejemplo digamos en el caso de los códigos yo había codificado en el audio este fragmento y de igual manera había codificado en los documentos otros apartes y efectivamente digamos que al hacer referencia a este código a este nodo puntualmente voy a tener pues toda esta información integrada claro en en vivo me va a mostrar desde dónde o en qué documento en qué archivo se está diciendo esto la referencia y digamos que cuál es esa referencia por la cobertura igualmente acá nos va a mostrar que en esta entrevista yo codifiqué este fragmento diciendo que se refería a profesional ¿listo? dentro de tipo de carrera dentro de preferencia académica perfecto por acá tienes una pregunta frente a lo que mencionabas de Zoom si se hace ver la entrevista o el focus group por medio de Zoom ¿se puede directamente subir la grabación de audio al módulo de transcripción o habría que hacer algo más de forma previa? bueno si Zoom va a arrojar en el momento en que nosotros grabemos ya sea en la nube o ya sea en el dispositivo va a arrojar información de de la grabación del mp4 y también va a arrojar información del audio cualquiera de esas la podría llevar directamente a audio transcripción no tendría que hacer algo más porque ya digamos que de Zoom particularmente me arroja esta información ya en formato mp3 en formato mp4 para el caso de los videos en el caso en que yo subo a la nube me parece que puedo descargar también esta información a mi computadora y podría hacer pues el cargue posterior a audio transcripción aquí hay una pregunta sobre la sobre la exportación bueno hay dos preguntas sobre esto pero te las voy a tratar de resumir aquí en esta parte y es si se puede importar o extraer esa transcripción y los resultados en formatos distintos a Word bueno tenemos la otra opción que es el formato TXT particularmente a mi no me gusta mucho pero si ustedes requieren la información en TXT igualmente la pueden extraer allí les va a aparecer el mismo marca de tiempo el orador y les va a aparecer el contenido bien por acá te preguntan sobre la sincronización de los tiempos que podrías agregar como a esta parte la sincronización en qué sentido discúlpame supongo que frente a la transcripción y los minutos que se van dando dentro de esta transcripción no sé si de pronto nos pueden ampliar un poquito más la información por favor si yo voy a responder como entendí la pregunta si entendí la pregunta de forma incorrecta me disculpo digamos que si yo estoy en el entorno en vivo como tal puedo hacer la sincronización podría hacer también la sincronización de esta información haciendo uso de la opción de sincronización que tiene acá mi audio si en caso digamos de que yo cambie algún tiempo o de que incluya algo manualmente puedo hacer esta esta sincronización listo si estoy trabajando desde la web entonces voy a volver al ejemplo cargado voy a se va a sincronizar directamente con los tiempos si yo por ejemplo digamos hago un cambio de igual manera él se va a sincronizar listo bien que acá cambia el tiempo de 20 a 25 si lo paso acá arriba el segundo ya me arroja que esto se dijo en 025 y así mismo o sea se va a ir sincronizando automáticamente esta marca de tiempo perfecto bueno por acá también te pregunto si se pueden importar o extraer audios directamente desde la web si estoy viendo esa pregunta Paola te refieres desde en vivo transcripción desde la web si yo puedo exportar el audio que haya cargado previamente no entendí muy bien la pregunta ah por ejemplo es de youtube ya gracias Paola si si hay algunas algunas opciones o herramientas para extraer ya sea el el video o ya sea el audio de youtube por ejemplo y podría si tengo mi audio o mi video teniendo en cuenta que esté en el formato compatible en vivo transcripción mp3 mp4 los otros formatos que ya les presentaba ustedes podrían cargarla directamente pero tendría que estar en el equipo para poder cargar esta esa transcripción es decir yo no me llevo un enlace de pronto de un video de algún material de youtube sino tendría que llevarme el archivo en mp3 mp4 listo pero para eso pues si es de youtube o de alguna otra fuente tendría pues que hacer un proceso previo de conversión vale Paola con muchísimo gusto perfecto Jessica bueno no sé si mientras yo reviso redes sociales ¿quieres añadir algo más para verificar si hay más preguntas? bueno no más que agregar agradecer a ustedes su asistencia su participación las preguntas que siempre van a ser bastante pertinentes en el sentido de que la pregunta que yo hago le puede estar aclarando alguna duda a otra persona entonces les agradezco a ustedes también esta esta interacción y esta participación gracias Diana tranquila por favor déjanos tu correo para enviarte la grabación Bárbara feliz tarde para ti América no sé si tengamos alguna duda tienes tres preguntas más que llegan desde Facebook ok y te preguntan es si bueno creo que ya lo habías mencionado pero pronto si puedes ampliar un poquito más sobre esta parte y es si tengo un audio de más de cuatro horas para transcribir dentro del programa ¿tengo alguna herramienta que nos ayude a seccionar el audio o debo hacerlo de forma externa? tendría que hacerlo de forma externa apoyándome de un editor de audio el que yo utilizo es este Audacity para poder hacer por ejemplo esos cortes para poder por ejemplo quitar los silencios para poder de pronto comprimir el audio de forma tal que no supere las cuatro gigas o si tengo una grabación de más de cuatro horas poder también seccionar esta grabación y poder cargarla en diferentes partes Perfecto muchas gracias bueno aquí también para quienes nos están acompañando desde otras redes de nuevo pues agradecerles si nos indican por mensaje interno sus correos electrónicos para poderles ampliar la información sobre el licenciamiento también aclararles pues sobre sobre esto que los costos van a depender de algunas variables y por esta razón pues no se los enviamos de manera directa entonces bueno les dejamos allí también el correo de igual manera quienes desean ver la presentación ahora mismo entonces la van a poder encontrar en nuestras redes sociales justo por los lives que se están llevando a cabo en este momento en nuestra página de Facebook van a encontrar la información una vez terminemos la presentación el día de hoy de nuevo pues agradecerles su participación el día de hoy como ya les mencionaba Jessica hace un momento y pues a ti Jessica agradecerte tu presentación y el espacio pues para compartir sobre esta herramienta con todos nosotros es desearte un feliz día y transmitirte pues las felicitaciones los agradecimientos de los participantes también y nos encontramos entonces en una próxima oportunidad que estén muy bien y que tengan un excelente resto de día Perfecto Erika muchas gracias de nuevo gracias a ustedes los invitamos también a que nos sigan en Facebook nos encuentran como Software Shop y de nuevo pues invitarlos a estos espacios que nosotros tenemos cada semana para poder compartir con ustedes este uso de las herramientas y poder brindarles también toda esa ayuda que ustedes requieren en la implementación entonces muchísimas gracias muchos saludos para todos ustedes para quienes nos están escribiendo en el chat para quienes se han tenido que ir de forma anticipada por compromisos muchísimas gracias y de nuevo invitación a que nos sigan acompañando en estos espacios gracias y feliz día para ustedes para mayor información respecto al software o en temas relacionados no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos arroba software guión shop punto com o visitar nuestra página web triple w punto software guión shop punto com no duden en contacto no duden en contacto Gracias por ver el video.